Daniela, ya sabe lo que le tiene que decir. Que saca que yo le diga todas esas cosas si no son verdad. Saco lo que se me dé la gana. A mi hija no le va a pasar lo mismo que a mí. Compañeros, yo hoy les voy a explicar por qué los volcanes hacen erupción. Los volcanes hacen erupción porque... porque... Jessica, ¿por qué no digas que expongo a Catalina? Yo puedo hacerlo. Yo sé que vos podés, mi amor, pero se te están olvidando las cosas. O sea, yo soy la ruta del grupo. No, no quise decir eso, mi amor, Jessica. Lo que pasa es que Catalina es más... ¿Más qué? Profe, ya, déjela así. Dale a ver, Catalina. Bueno, compañeros, pues, lo que Jessica les quise decir es que les vamos a hablar sobre la erupción volcánica. Esto se produce justamente cuando un volcán hace erupción, expulsando todas sus materias. Mi hija no va a ser la segundona de nadie. ¿Pero para qué le quiere decir mentiras? Sé que le importa. Yo hago lo que sea por verla ya feliz. Lo que sea. ¿Usted qué cree? ¿Que yo llegué hasta aquí a punta de rezar como usted? No. Yo mato y como del muerto si es necesario, Hernán Darío. Yo lo hago, pero con una condición. ¿Condición? ¿Cuál condición? Que me dé llamar a mi mamá para saber si ella está bien. Yo le juro que yo le digo todas esas cosas a su hija. No solamente se las digo, sino que se las hago creer si quiere. Pero por favor, déjeme llamar, ¿sí? Por favor. Está bien. Voy a confiar en usted. Mucho cuidadito con lo que va a hacer. Consígame un teléfono.